¿Qué es Paco Briceño? Soy Paco Briceño, soy mexicano, viviendo actualmente en Barcelona, en España, pero en realidad estoy buscando una nueva sede para lanzar mis nuevas iniciativas. Actualmente estoy trabajando en 2.1 en este curso que se llama Actions for Earth y es una plataforma y una comunidad de emprendimiento social para ayudar y acelerar la implantación de la Agenda 2030. Y la otra es el Hub de Regeneritos en España. He creado una iniciativa que se lanzará el próximo año, Action for Earth, que está basado en una comunidad de aprendizaje y de acción, porque el aprendizaje está muy bien, a mí me encanta, me encanta aprender y desaprender, pero hacer y entregar valor y sobre todo tratar de reparar el impacto que algunas iniciativas no han logrado hacer de forma positiva, es muy importante. El futuro regenerativo es un cambio de mirada. Venimos de un momento de separación del hombre, de la naturaleza. La realidad es que nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza y tenemos muchos beneficios adicionales al resto de los seres mismos. Y tenemos una responsabilidad mayor. Y venimos de crear empresas que han sido muy extractivas y extraemos muchos recursos sin pensar en renovarlos. Entonces hay una parte de renovación que es muy interesante y la sostenibilidad tiene que ver con eso. Pero habemos un grupo de personas que pensamos que esto no es suficiente y efectivamente que tenemos que acelerar un cambio hacia esta mirada regenerativa, que significa, por una parte, dejar de extraer, dejar de hacer daño, pero sobre todo empezar a ver cómo encontrar formas en las que esto se restaure, se renueve y vuelva a lograr generar esta abundancia que se ha perdido. No podemos pensar en que solo la parte racional o la parte económica son importantes. Tenemos que ver cómo integrar, bueno, no solo la parte racional, sino también nuestra parte emocional, o sea, vernos como seres completos, vernos como seres integrados en la naturaleza, vernos como seres que tienen elementos femeninos y positivos que no están en competencia, sino que debemos llevarlos a la vida diaria, a la práctica y esa mirada sistémica, ¿no?, que nos permite ver todo y ver que si algo tocamos, esto tiene un impacto ahora mismo y tendrá un impacto en generaciones, pues ese cambio sistémico que tenemos que ver, ¿no? O sea, no es solo una maquinaria, esto es más como una célula, ¿no? Y es algo más orgánico y esa transformación, saber esto de esa forma orgánica, nos permitirá tener mejores organizaciones, nos permitirá tener mejores sociedades. Creo que es muy importante desde la innovación y el emprendimiento tratar de aportar mucho más y aportar velocidad particularmente para resolver las grandes crisis que tenemos, ¿no? O sea, el cambio climático, la crisis medioambiental, ¿no? Soy un fiel convencido de que la innovación y el emprendimiento son necesarios para, te diría, para salvar el mundo, ¿no? O sea, son necesarios para implantar la Agenda 2030, por ejemplo. Es muy interesante, pues, este viaje de aprendizaje, ¿no? Porque no es solo el avanzar en una línea o revisar una serie de contenidos, sino que hay mucho aprendizaje interior, hay mucha exploración, hay mucha oportunidad de realmente revisar cuál es nuestra, visión sobre la innovación, el emprendimiento, cuál es nuestra misión en llevar adelante el valor que puede otorgar esto a, pues, bueno, por supuesto, a nuestros alumnos, ¿no? Y a las comunidades donde estamos trabajando, pero además a nuestros países y la región. Habit sayes, entidad, ¿no? Hacemos la calidad de la alcaldía, ¿no? ih hey 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 Y